Música Hola amigos de Youtube, esto es FifaDroid Aquí estamos una vez más en un nuevo video Y miren en Fifa, que ha salido, que ha salido en Fifa A ver si se ve, a ver si se ve, si se ve señores Vamos a Fifa, dale poneme el marco, poneme el marco 2.0 Arrancamos los Squad Woodland Challenge Creo que se llama así, no, en inglés En la mierda Pero son desafíos de creación de plantillas Vamos a ir a los eventos para ir explicando poco a poco En estos eventos hay que crear una plantilla O sea, entregar un jugador de tu club para ciertas recompensas Por eso nosotros vamos a empezar Ahí tenemos la información, pueden leerla si quieren Si no, no la leen, ven los videos de FifaDroid y ya la ve Empezamos este desafío, te pide 50 de GRL mínimo 75 de GRL del equipo como máximo Y un MC Voy a empezar dando un bronce Porque para qué voy a dar un oro si luego a lo mejor me sirve Aparte estoy cumpliendo los requisitos Como ven, la primer barra Dice 55 y la otra es 50 La primer cifra de los números Es lo que nosotros estamos poniendo Lo que nosotros vamos alcanzando Y la segunda cifra sería el requisito Por si no lo entienden Una vez ya listo le damos a enviar Y aquí nos tendrían que dar la recompensa Este primer desafío es muy fácil Pero hay un poco ahí que a lo mejor voy a tratar de sacarlo hoy O a lo mejor no se puede Pero bueno, vamos a hacer todos los intentos posibles Ahí nos dan las 500 de experiencia 2.000 moneditas Y seguimos aquí creando desafíos de plantillas Esta vez 3.000 moneditas Y un jugador más 70 A ver qué nos piden 55 de GRL del equipo en total Tiene que dar un promedio de 55 de GRL 75 de GRL máximo O sea, no nos podemos pasar de eso 3 jugadores y 2 países Así que vamos a ver Siempre hay que tratar de dar jugadores de bronce O jugadores bajos para esto Porque si no, luego nos va a servir Como ven, ahí puse 2 jugadores de Inglaterra Que son estos 2 Puse 3 jugadores como ven No me pasé del GRL máximo Y me mantengo en el GRL mínimo En este caso 56 El 55 es el GRL que me permiten Y le damos a enviar para ver qué nos toca Tratando de conseguir completar todo lo que podamos Para sacar algún Pogba Para sacar monedas Para sacar refuerzo de habilidad Que he visto por ahí que son bastante chetos Y seguimos aquí 5.000 monedas y 10 refuerzos de habilidad En este caso nos piden Un MI, un MCD y un MD Hay que poner 3 jugadores Que sean de 2 ligas diferentes No pueden ser más de 3 Ni 4 ligas Ni una sola liga Tienen que ser 3 ligas diferentes Y superar un GRL de 60 No me puedo pasar de 75 de GRL Vamos a buscar Y como en este caso no me piden jugadores En su posición Puedo poner jugadores en cualquier posición Por ejemplo Acá en el MLE puse un MC Y no me dice nada No hay ningún problema Pero en algunos casos Nos piden poner jugadores En su misma posición O sea en su posición original En este caso ya he completado todo Como ven 3 jugadores Son 2 de la liga de la Premier Y uno de cualquier liga Estoy cumpliendo con las 2 ligas diferentes Así que vamos a ver qué nos dan Y ahí está la recompensa 5.000 monedazas Y los refuerzo de habilidad Y seguimos acá creando plantillas En este caso 20.000 moneditas Y un jugador 2 jugadores mejor dicho Más 70 GRL de 65 como mínimo 4 jugadores 2 países Y 2 ligas Vamos a ver A buscar jugadores Ahí está el otro desafío Este va costando un poco más Por eso me tardé Puse 4 jugadores De la liga de Alemania Y uno de la MLS Que es este Y todos son alemanes Menos este Que está por ahí Que nos pide 2 países diferentes O sea Estos 3 son alemanes Y este es de diferentes países Ahí le vamos a enviar Y vamos a ver Qué nos dan de recompensa Que ya me olvidé Ya pasó tiempo ya Ustedes lo ven con cortes ahí Pero es que va costando Y bueno Vamos a ver Son 20.000 monedas creo Ahí vamos Carga FIFA por favor Estoy con datos todavía 2 jugadores de oro Que nos vienen perfecto Para crear los SBC Y vamos a El quinto desafío Que este nos habilita Para el desafío semanal Que ya lo vamos a ver poco a poco Vamos a ver el desafío que hay 70 de GRL mínimo 6 jugadores 5 países Y 5 ligas Ahí como ven Ya cumplí Yo ya cumplí Vamos a ver Vamos a darle A esto Y de Sports Para que nos den una linda recompensa En este caso Creo que son 3 jugadores de oro Vamos a buscar Siempre hay la posibilidad Que te toque un élite No descarto eso Así que veremos Que sale 2.000 De experiencia No está nada mal Ahí tenemos Reesforzos de habilidad Y jugadores Por favor Por favor Ahí está 2 jugadores Son 2 jugadores de oro No estuvo nada mal Y ahora si Salteamos a la otra parte Te digo que Todas las ganas De sacarse Todas las ganas Vamos a ir para Wunder A ver que sacamos No hace falta 78 Mínimo de GRL 11 jugadores En su posición O sea 11 jugadores Si o si En su posición En donde van De delantero De MSO En donde sea 2 jugadores De la liga serie A De la liga de Italia Un jugador De la super liga Y 2 turcos 2 horas después Ya está listo Chicos Lo que tardé A hacer esto Por favor Me ha costado Bastante Está difícil En la parte De la super liga O sea Un jugador Solamente De la super liga Turca Sería Y 3 jugadores De turcos Sería Bueno vamos a cambiar Todo Le vamos a dar Confirmar Porque cambio Jugadores de gran valor Supuestamente Son los élites De las campañas Pero bueno Nada más A ver Que nos toca aquí Que es el super Classic De classic De los SBC El primero de todos Sacamos el primero 3 puntitos Ahí que nos van a salir Para hacerles Y ahí está Señal Ser fin Under SBC Vamos a ver Los stats Quiero verlos Está 96 de ritmo 83 de tiro Creo que vale Como 600 700 mil monedas Voy a ver si lo vendo Me lo dejo Voy a probar Y para Pocoa Está más complicado Si quieren que lo haga Si quieren que lo intente Si quieren que suba Este tipo de contenido Solo darle like Suscribirse Y ya saben Voy a ver el apoyo Que recibe este video 11 jugadores en su posición 3 de la Premier 3 del equipo de la semana Y 80 de mínimo Me gustaría intentarlo No voy a decir que no Pero por momento Este fue el video de hoy Espero les haya gustado el video Le den like Se suscriban Como siempre Les digo yo Y nos vemos En el próximo video Chao Vengo con FIFA Droid Esto es fútbol En tu celular Pocos videos Mucha calidad Es espectacular ¿Quieres especular? Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa saber más Te invito a conocernos Se incrementan los grados del termo No duermo suficiente Si siempre pienso en el video siguiente La semilla la tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes como Agüero ¿Qué, qué, qué? Si siempre pienso en el video siguiente La semilla la tengo en el vientre Suscríbete y vente, ya sabes lo que hacemos No somos suplentes, somos eficientes como Agüero Yeah, es el plan, tío Suscríbete para más video como este Es así, tío